Ayer y hoy fue polémica una foto que publicó de su bebé más chiquitita, Isabel Macedo, con su pareja, Juan Manuel Ortubey, porque salieron a criticarla a la bebé en una cosa espantosa. No sé si tenés opinión formada sobre esta gente que se mete, digamos, con una bebé o con los cuerpos ajenos. Vos misma haciendo la pregunta, estás respondiéndola. Mira, por supuesto, por mi historia con Isabel Macedo, imagínate que yo vi 700.000 fotos de ella cuando era bebé. Es idéntica a su bebé. ¡Ay, qué lindo! Entonces, si es una de las mujeres más lindas, como han dicho todos ustedes toda la vida, y yo también lo he dicho, entonces podés garantizar que estas dos niñas que tienen van a ser de lo más bello que vas a ver en la vida. Después, ponerse a hablar de un bebé a mí me parece gravísimo y me parece que ella respondió mucho mejor a la pregunta. Sí, justo hoy a la mañana vi algo de todo eso y dije qué bien que respondió y qué mal la gente que hace esas cosas. Mal, malísimo. Facundo, te invito por favor a que le cuentes a la gente... Y...